Hola amigos, de aquí nos encontramos otra vez, por otro no veo más de canales, esperense que te dé, pero ahí está mi mamá, oye, ella está regando, ella quiso regar, verdad, que se allí poco a poco, ella me dijo yo voy a regar, tengo que ir, tengo que ir haciendo mis movimientos, y ahí está ella. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, como están, esperamos que estén muy bien, pues yo por acá me encuentro regando las plantas, ya que es un amanecer muy bonito, verdad, entonces pues ya acá estamos regando, le dije al chico, pues no, pues no, yo voy a regar, le dije yo poco a poco, aunque no hay 100, verdad, pero poco a poco lo voy a hacer, le dije yo, y la bate el maíz, porque ya él también tiene que ir a hacer Sí, tengo que ir a la escuela ahora, ajá, tiene que ir estudiar, entonces, madrugamos, ¿verdad? Sí, 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 porque son como las 5 y 40, digo yo, ¿cómo ahorita? Ajá, ya son las menos 10, ya no estoy menos 10, ah, ya vio, sí, ya regó por allá, ve, ajá, ya sí, ya regué todo allá, Bueno, ese espacio del otro lado, ya está bien mojado, ahorita va a regar lo que son los plátanos, y luego pues no voy a regar allá enfrente, verdad, que allá también hay plantas, porque llueve, pero el agua pues no dura mucho, lo más que duran serán como unos 4 días después de un aguacero, Y luego pues la tierra vuelve a quedar bien reseca, verdad, porque no llueve pues seguido, o le decimos pues cada 2 días o día a día, ¿no? Y como ya tiene tiempo que llueve, cuando llueve pues deja de llover hasta 15 días, 20 días, hasta 1, 2 meses, entonces pues, ¿se imaginan verdad el agua como cae? Eh, cae bastante bien pues a como está la tierra, pero ahorita pues le estamos mojando por acá para que las plantas se mantengan vivas. Sí, por allá andas, por allá andas, por allá andas amaguitas. Ya, quítate porque de ahí te vas a mojar, sí, házate para allá donde está chico, vaya, yo no sé si te cae agua. Ahí están, ya que los plátanos pues están bastante bonitos, ya acá ya estamos sudando, hay calor ya, sí. Entonces, los plátanos están bastante bonitos como ustedes pueden ver, miren, yo creo que Magalí lo van a tener que bañar hoy. Sí, vamos a hacerte para allá. Entonces, ahí están bien chulos, mira ya, se están reverdeciendo. Sí. La verdad es que a mí me gusta echarles agua encima. La verdad es que cuando uno cuida las plantas y las riega así seguido pues como están esas, se mantienen siempre verdecitas, porque cuando no las regamos, ¿verdad? Están todas amarillas, las quitan, pero cuidándolas, las plantas se ven bien chulas. A mí siempre me gusta verlas pues verdes, porque es color, color vida, ¿verdad? Ya cuando están amarillas pues como que no muy quieren y no se ven bien. Entonces hay que, hay que cuidarlas para que se mantengan pues siempre así. Los bananos no han crecido tanto, ¿verdad? Ah, no, es que ellos son bastante, bastante atrasaditos, pues es más drogado para pegar. El plátano pega más luego y llega más luego. El plátano, pues sí, no voy a decir que no produce, sí produce, pero se va bastante lento. Sí. Se va bastante lento. El plátano ya va a producir, ¿verdad? Ah, sí, ese ya va a producir, porque ya se dice que está produciendo cuando ya tiene un hito, pues ahí ya va a agarrar la abundancia. Mira esa mata, ¿cómo está? Sí, es la primera que tuvo hijos. Sí, es la primera. Cuidado, mi hija, se va a bañar. Debajo la manguera pasa. Ella va a dar sus frutos. Sí, ya va a dar. Ella ya va a tallar, ya va a echar tallo de banano, pues de plata. Sí, dame, hija. Sí. Mamá, y cuando tienen sus hijos es porque ya van a dar frutos. Sí, ella va a dar. Sí, que un banano tenía un hijo, pero se le murió. Sí, el banano es muy rogado, pues es bastante rogado para que vea. Sí. Sí. Y la caña... Sí, y la caña bien, bien grande está. Sí. Bueno, ahorita vamos a echarlo, pero hasta la vez. Cuidado, mi chan, cuidado los mojos. No hay. Bueno, los calitos tienen bastante agua. Sí. La madre está levantó y había quedado allá a dormir. Bueno, aquí vamos a ver cómo le damos la vuelta a la manguera, poco a poco. Poco a poco, pero poco, poco, por todo, de todo. Así como ustedes pueden ver, a mí me gusta bien. Bien, bien mojado el plátano ahí, como ustedes pueden ver. Puedate, mi hija. Maguita. Acérdate para allá. Sí, sabe, amigos, por ahí va nomás con la manguera así, descommoda la guía. Aquí en la maguita. Ya la ha mojado ahorita, ya la ha bañado. Sí. Ya se me ha mojado la cabeza, mirá. Ajá. Yo soñé que todos estos palos ya estaban grandes. Ah, pero aquel palito de limón creo yo que era el limón criollo. Ah, sí. Dice que ya estaba grande, pero viera cómo tenía los limones. Sí, verdad. Pero chiquitillo. Sí, pero bueno. Ya va llegando su tiempo ya que van a dar su fruta. Sí. Esos pues tienen su tiempo ya. Ya se les va a llegar. Sí, pero bien bonito. Pero dice que tenía un panal de abejas. No, no, no. Ni tapo. Yo tengo que picar las abejas por ahí. En mi sueño van a picar. Sí. Sí, pero ya van a echar. Al orégano. Sí, al orégano. Sí. Bueno, los demás arbolitos que tenían los varios ahí de limón, pero así chiquitillo, pero como que se secaron. Esos pues tenían. Sí, fruta de pan también. Ahí arriba hay una matita en chiquitín. Le vamos a echar también. ¿Y aquel que dicen que era no sé qué? La ruda igual se nos verdolaba. Ahí está. Pero la ruda así se nos secó también. Sí, mamá. Y aquel panito que usted dijo que era paterno, no sé qué era. A ver, ¿sabes qué es ahí? Ahí está, ¿ves? Mim bonito está, ¿verdad? Vean esta flor. Vean esta flor. Sí, de abajo de la mujer. No, es que la manguera viene temaguita. Debo cojarse y se se come, no aguantó el verano. Este de qué era, dijo usted, es una hierba que se llama verdulada. Verdulada, ¿cómo se suena? Y el, la ruda también. ¿Ese es el cubo? No, esa, digo. Ah, el chiquitín. Es la ruda. Me confunde. El chiquitín. Ya no ha aparecido la nena, ya. Ya no. Ya, ahí en el baño no hay nada. Ya registramos todo, ya. Más que todo se lo han visto. Y ya, bueno, entonces, ahorita se va a apagarme la bomba, le vamos a dar vuelta. Sí, pero ahí está mi mamá, ya, ahorita ya, estamos reando por aquí, ¿verdad? Ay, sí, ahorita le sublamos igual a la manguera, le colocamos, le pedes otro pedazo de manguera. Sí, ya que la uno está inhibiendo, ¿verdad? Y con pedacitos de tubo para llegar acá para que sea más larga, ¿verdad? Porque todas las tenemos a una medida, pues no, no da. Sí. Entonces ahorita venimos por acá porque también estas plantitas tienen bastante agua. Aquí hay una argentina que no tiene, no tiene flor. ¿Ya tenía? Sí, se les cae, pues como ellos dan sus flores, se les cae. Sí. Y acá está la otra, que está ahí de la chartilla. Ahí se encuentra la chartilla. ¿Y esa? ¿Qué está ahí? Esa sí tiene florecita, está bien floreadita. Sí, aquí está el melina, este de melina sí me gustó a mí. Este es un palo, para leña, o sea, para madera, ¿verdad? Está bien verdecito, por cierto, pues. Sí, pero mire cómo tiene las ramitas este. Ah, sí, pues cuando le pasa el chivo se los pone, hombre. Sí, aquí también está el limonar. Ay, hay el limonazo donde está, como en tu gusto, por ahí. Sí, y el cocal, vean cómo lo hicieron los chivos. Sí. Ahí está, vean. Está grande ese cocal. Ahora no han nacido mucha mulata, ¿verdad? No, no te todavía falta. Te todavía falta que llueva. Cuando llueve, entonces empiezan a nocer más las plantas. Ya le vamos a tirar el pito que está ahí. Y ahora, ya este año, pues ya empezó a dar tus primeros pitos. Sí, subieron pocos, pero después va a dar más. Ajá, voy a pasar para allá, que ya bailo un poco. Cuidado, Maga. Voy, Maga. Maga. Y la pascua, ¿cuál es? Esa, mi pascua no hay. Esa es mongosa. Ah, la mongosa. Me parece a la pascua, así. Ajá. Pero no es. Ajá. Todavía no hemos conseguido pascua, pero ya vamos a conseguir. Esto vamos a sembrar por acá. Enfrente ya que la pascua también es bien bonita. Sí. Vamos a tirar esto para allá. Me cuesta mucho jalar. Sí, cuesta jalar. Vamos a tirar por acá, traigolos. Esa te va a tirar de la masa, amigo. Sí. Ya. Ya está ahora. Esa es buena. Dios, amigos, muchas gracias a todos. Y nos vemos en otro próximo video del canal. Así es, les vamos a dejar por acá este video. Esperamos que les guste, ¿verdad? Y bueno, pues ya por acá empezar a... Empezando a hacer las labores de la casa. Primero Dios, pues pronto estaremos bien y podremos hacer bien las cosas, ¿verdad? Bendiciones. Que tengan un buen día.